La Policía Nacional capturó en el municipio de Florida Blanca a un hombre de 49 años de edad quien sería el presunto violador de una menor de dos años. Los hechos ocurrieron cuando la niña estaba sola en su casa. Eduard Pinilla, usted tiene más detalles de esta información. Buenas tardes. Hola compañero, buenas tardes. Un hombre de 49 años de edad fue enviado en las últimas horas a la cárcel, acusado de ser el presunto autor de la violación de una niña de tan solo dos años de edad. Según las autoridades, el presunto violador, un hombre de 49 años de edad, había aprovechado su cercanía a la abuela de la niña, con quien tenía una relación sentimental para accederla carnalmente. Al parecer se pudo evidenciar que efectivamente se cometió una conducta sobre la menor de dos años. En su relato, la madre de la menor dijo a la fiscalía que la abuela pidió a su compañero que recogiera a la menor en el jardín y luego la llevara a la casa. Allí habría aprovechado estar a solas con ella para violarla, aparentemente. Se decidió por un juez de control de garantías asignar o otorgar una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, toda vez que posiblemente las pruebas de la fiscalía apuntan en este primer momento que efectivamente hay una inferencia razonable de coautoría o participación. La mamá de la niña se percató de la situación al notar a su hija aislada y extraña. Al verificar lo que sucedía y llevar a la menor al médico, se comprobó que había sido violada. Se presenta una circunstancia de agravación punitiva, toda vez que la persona que al parecer cometió la conducta punible tenía una relación o un vínculo con la familia. El hombre podría enfrentar una pena superior a los 20 años de cárcel si es hallado culpable. El acceso carnal abusivo con menor de 14 años tiene una pena en el artículo 208 de 12 a 24 años de prisión. El acusado no se ganó a los cargos. La niña se encuentra ya en manos de los médicos que valoran su situación física. Esta es la información que tenemos aquí desde el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga. Continúen en el Centro de Estudios. Buenas tardes.